Música Tu nombre es un hombre, ¿cuánto puede retener? Muy junto a su lado, a una hermosa y fiel mujer Por eso te pido que le decidas por favor Si sos mi chica y yo no, si sos mi rosa y yo no, yo en tu lado, yo en tu lado, eres peor Música Un hombre que no tenga, una reina que quiera amar Será un antiguo que nunca jamás podrá reinar Por eso hay que ir a entrar a ser un rey ¡Ah! Todo el tiempo comparte a la dicha inmensa de mí De la luz 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 ¡Ah! Voy a pasar a dar el oído sin lo dejo Si tu venda vos serás, y no tú, tu Romeo Yo quiero ser tu marco, vos mi palo ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!